Estamos por comenzar con la tercera audiencia de este periodo de sesiones número 187 de la CIDH. Quiero desearles unas buenas tardes a todos y todas. Espero que pudieran almorzar. No demasiado, porque eso da sueño. Porque los queremos bien despiertos para esta audiencia. Esta audiencia se denomina la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Wet'suwet'en en Canadá y fue solicitada por la nación Wet'suwet'en y Amnistía Internacional. Les pido perdón si no lo pronuncio bien. Yo soy Margaret May McCauley, soy la presidenta de la comisión y también la relatora de Canadá, del estimado Estado de Canadá. Y hoy me acompaña por parte de los comisionados la vicepresidenta primera y relatora de los derechos de personas indígenas, mi hermana, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troy Tiño y Joel Hernández y Carlos Bernal. También nos acompaña la secretaria ejecutiva, Tania Renón y la secretaria María Claudia Pulido y también el relator, la relatora de los derechos de ESCA, Soledad García Muñoz y el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Y también nos acompañan varios integrantes de la secretaria de la CIDH. Esta audiencia fue solicitada, disculpen, me perdí, fue solicitada por la organización de la Nación Wet'suwet'en de la provincia de la Colombia Británica y, como dije, Amnistía Internacional. Quiero saludarles a todos e incluyo al estimado embajador de Canadá, Hugh Adset, a quien todos conocemos muy bien aquí en la comisión. Esperamos que la sesión, en la concesión se cumplan los plazos establecidos. Quiero contarles cuál es la distribución que tendremos del tiempo. La sociedad civil va a tener 20 minutos. El Estado tendrá 20 minutos para contestar a los solicitantes y la comisión va a tener 20 minutos también. Luego, la sociedad civil va a tener 12 minutos para contestar. Esperemos, y nos dan los tiempos, a los comentarios del Estado. Y luego, el Estado también tendrá 12 minutos de réplica. Y luego, el panel de la comisión va a tener 6 minutos para cerrar. Quiero que sepan que también quiero saludar a todos los presentes y a quienes están presentes mirando el streaming de esta audiencia. Y por eso quiero informar cuál es el objetivo de esta audiencia. Es que se presenta información sobre la construcción de un gasoducto en las tierras ancestrales de la nación Wet'suwet'en en violación de los derechos de consulta y consentimiento de sus autoridades ancestrales y la criminalización de su oposición a este proyecto. Y ahora invito entonces a la sociedad civil a que comience con sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, distinguidos comisionados, embajador Atset y todos los que nos acompañan esta tarde. Yo estoy desde el territorio no cedido de los pueblos Angonzi en Ottawa. Y quiero agradecer a la comisión por su atención a esta grave violación de los derechos de las personas indígenas en Canadá. Soy Ketini Yabandi, soy la secretaria general de Amnistía Internacional en Canadá, el sector angloparlante. Y queremos hablar de la criminalización, del acoso, del hostigamiento que vive la nación Wet'suwet'en en la defensa de su territorio ancestral no cedido de la construcción de este gasoducto. Distinguidos comisionados, quiero que sepan que todos los clanes Wet'suwet'en se oponen a la construcción. Sin embargo, la construcción se está llevando a cabo sin el consentimiento previo e informado de los jefes hereditarios. Esto viola la ley canadiense indígena y las obligaciones de derechos humanos de Canadá. Los oradores de nuestra parte van a presentar cuál es la situación. Van a escuchar al jefe Namux, Izbedo, jefe de la casa Smiken, el jefe de la nación Wet'suwet'en. Y además tendremos a dos oradoras de amnistía. Ahora le voy a dar la palabra a Mary Katzman, que les va a contar cómo la criminalización y la violencia que sufre la nación Wet'suwet'en viola sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Distinguidos comisionados, la nación Wet'suwet'en sufre hostigamiento, violencia de las autoridades nacionales y de la empresa, todos los días. Los Wet'suwet'en jamás entregaron la titularidad de sus tierras. Están protegiendo su tierra de la construcción de este gasoducto. Si se termina la construcción, el territorio va a quedar dividido en dos. Los jefes hereditarios son las autoridades de la nación, según la ley Wet'suwet'en. Y eso está respaldado por la Corte Suprema de Canadá. Los jefes hereditarios se oponen a la construcción en nombre de la nación y proponen una ruta alternativa, pero la empresa la rechazó. Los jefes expresaron su oposición a la empresa y al gobierno, pero en vez de aceptarla, la empresa y el gobierno provincial firmaron acuerdos con abogados de los Wet'suwet'en, que en realidad no representan a la nación. Los jefes hereditarios han solicitado que se detenga el trabajo y han enviado notas de desalojo a la empresa, pero la empresa sigue construyendo el gasoducto sin el consentimiento de la nación. La construcción degrada la jurisdicción Wet'suwet'en y el territorio de la nación sobre su territorio. En diciembre de 2019, la Corte Suprema Provincial le emitió una orden que impide que se bloquee la construcción del gasoducto e incluye provisiones que dicen que los defensores de la tierra pueden ser arrestados si se acercan a los sitios de construcción, a pesar de que los sitios están ubicados en su tierra no cedida. Ahora, bajo esta orden de la Corte, el gobierno de Canadá y de la Colombia Británica y la empresa han hostigado y criminalizado a los defensores de la tierra. Hubo tres grandes ataques de la policía en los que se detuvo a casi 70 personas y la policía montada, que tenía armas militares, unidades caninas y helicópteros, operó con la empresa y las guardias de seguridad de la empresa. Y lo que hizo fue afectar los lugares ceremoniales de la nación Wet'suwet'en. En julio de 2022, el gobierno de la Colombia Británica decidió acusar con cargos criminales a los defensores de la tierra. Varios defensores Wet'suwet'en van a ser juzgados este mismo año y podrían encarcelarlos si los encuentran culpables. Los Wet'suwet'en han demandado a la policía montada, a la empresa del gasoducto y a su agencia de seguridad por hostigamiento e intimidación. Lamentamos que Canadá no haya firmado la declaración americana sobre los derechos de las personas indígenas. Al mismo tiempo, Canadá y la provincia han aprobado legislación para cumplir con la declaración de la ONU sobre los derechos de las personas indígenas, pero eso no ha beneficiado a la nación Wet'suwet'en. Y también hay recomendaciones que se han hecho a Canadá desde la ONU sobre la situación de la nación Wet'suwet'en. Sin embargo, Canadá no ha contestado con medidas concretas que haya tomado para remediar esta situación. Ahora, sigue sin respetarse el principio de consentimiento previo. Y recordemos que los estados deben contar con el consentimiento de los pueblos y no pueden tomarse decisiones sobre los pueblos indígenas sin su consentimiento. Ahora le doy la palabra a Sladell. Soy Sladell Malaracum. Soy madre de tres niños y vivo en el territorio afectado por este gasoducto. Soy la vocera de uno de los controles donde está hecha esta ocupación. Me mudé al territorio hace 12 años para crear a mis hijos según nuestras leyes y nuestro modo de vida en la tierra. Pero entonces empezaron a construir, antes de que comenzaran a construir el gasoducto, podíamos, estábamos tratando de sanar después de generaciones de genocidio. Pero ahora nuestra vida se ve amenazada. Y mi hogar ahora está amenazado por puertas, por cámaras de seguridad. Y tenemos vigilancia permanente. En 2018, desde 2018, he visto un grupo de respuestas de la comunidad, así se le dice, ¿no? Que controlan nuestros movimientos, han destruido nuestros sitios ancestrales y hostigan a cualquier persona que quiera intervenir. Esta destrucción genera muchas preocupaciones sobre la protección de los derechos de las personas indígenas en Canadá. Estos grupos están bajo revisión, porque el ejercicio de nuestro derecho se considera como una emergencia, una amenaza, y no como temas políticos sobre los que hay que negociar. Es, hasta ahora, estamos esperando alternativas para que se respeten nuestras leyes indígenas. Siempre digo que este es un tema político que deben abordar los estados, no por policías militarizadas, pero Canadá le ha dado a estos grupos de fuerza millones de dólares para vigilar nuestras actividades. En 2019, fuimos arrestados, yo fui arrestada en mi territorio, mientras francotiradores nos vigilaban. A nuestros jefes les negaron acceso a nosotros y muchos resultamos heridos. Nuestros jefes siguieron sosteniendo su jurisdicción y nuestras leyes. Y hubo otro ataque en 2020, cuando me vi rodeada a oscuras y me amenazaron con arrestarme cuando estaba embarazada de ocho meses. En 2021, estaba ocupando una casita junto a la ruta. Cuando nos rodeó la policía militarizada con sitios, con rifles de asalto, cortaron internet y nos apuntaron los francotiradores y usaron sierras para abrir, para romper la puerta sin ningún tipo de orden legal. Después de 56 días de proteger nuestras tierras y nuestras aguas, terminé con el cañón de un arma delante mío, rodeada de perros, y otra vez me sacaron de mi territorio. Pasé cinco días encerrada en las celdas en diferentes ciudades. La hija de nuestro jefe sufrió exactamente lo mismo e incluso quemaron su cabaña. Hoy no puedo vivir en mi ciudad por la vigilancia de las fuerzas de seguridad y el hostigamiento de Foresight, que es un grupo de seguridad privada integrado por ex miembros de la policía montada. Foresight rodea nuestros hogares, las 24 horas, y filma a todos los que entran y salen. Rastrean todos mis movimientos cada vez que entro o salgo de nuestra ciudad. No nos dejan acceder a nuestros sitios sagrados por las condiciones de mi fianza de 2021 que dice que no puedo pisar mi territorio salvo para ir a mi casa o si estoy en una actividad cultural. Esto le da a la policía la capacidad de decidir qué es una actividad cultural y qué no. Si estoy yendo a buscar medicinas, a buscar carne para mi familia, o para dejar que mis hijos vayan al baño. Los guardias de seguridad nos filman y nos amenazan para que nos vayamos. Hace años que mis hijos no pueden celebrar su cumpleaños en su propio territorio sin la presencia de la policía, sin sentirse hostigados. No podemos tener ceremonias, ni cazar, ni hacer agricultura sin sufrir el acoso de la policía. Y no nos dan la posibilidad de monitorear lo que se hace sobre el gasoducto. La policía se la pasa vigilando mi casa, que no está cerca del sitio. A veces los encuentro en la puerta de mi casa. Nuestros ancianos no pueden acceder al territorio. Y todo nuestro pueblo teme la criminalización. La policía está trabajando con la industria de la seguridad para que no sea imposible vivir según nuestro modo de vida. Entonces, ¿cómo van a asegurar que nuestro pueblo pueda moverse por nuestro territorio? Si vivimos siendo vigilados y hostigados por la policía y los grupos de seguridad privada en los lugares más remotos de nuestro territorio. Canadá le dedica millones de dólares a la causa de los pueblos indígenas. Pero el principal investigador de Ipana, que es el cuerpo que investiga las desapariciones y femicidios de mujeres indígenas, de hecho, amenazan a las mujeres con arrestarlas en sus ceremonias. Como mujeres indígenas, tenemos que tolerar el riesgo de arresto en cualquier momento, en nuestra casa, en nuestro territorio. ¿Qué van a hacer para bajar el riesgo de violencia que sufrimos las mujeres indígenas, que estamos rodeadas de estos campamentos? Cuando nos deshumaniza la policía delante de los trabajadores del gasoducto. Cuando nos arrestan apuntados por armas. Después de generaciones de genocidios, seguimos sufriendo todo esto. Usan estas tácticas porque saben que son las que funcionan para reprimir a los pueblos indígenas en todo el mundo. Tememos la represión, que la represión se mantenga. Pues Canadá nos criminaliza solo por defender nuestra tierra como hicieron nuestros ancestros. ¿Qué les digo a mis hijos si tengo que ir a la cárcel solo por vivir según nuestras leyes y tratar de proteger su futuro? ¿Qué le dice esto al mundo sobre Canadá? Le dice al mundo que nada cambió después de 150 años de genocidio contra nuestro pueblo. Ahora escucharemos al jefe Namox. Soy el jefe Namox. Soy un jefe hereditario. Nuestra nación está gobernada por varios pueblos locales. Y así se gobierna nuestra tierra. Tenemos un gobierno democrático. Y nos hemos opuesto a este proyecto. Gobernamos como un todo. Nosotros decidimos lo que pasa sobre nuestros 22.000 kilómetros cuadrados de tierras no cedidas en nombre de nuestros miembros y clanes. Residan donde residan. Seguimos nuestras leyes tradicionales. Nuestra ley. Nuestro estilo de vida. Como hacemos hace miles de años. Mucho antes de que llegaran los europeos. Y mantenemos los mismos derechos y costumbres que nos legaron nuestros ancestros. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando yo era chico, nos llevaron a la tierra a aprender de la tierra, de los sitios sagrados, de los lugares de entierro. Y ahora este proyecto destruyó todo eso. No les importó nada. Pasaron por donde están enterrados nuestros ancestros. Y el gobierno de la Colombia británica les dio permiso para que trabajen y destruyan estas tierras como si nuestro pueblo no fuera nada. Incluso hubo un caso de la Corte Suprema que se decidió en el 97. Y en esta causa demostramos quiénes somos, cómo nos gobernamos y nos seguimos gobernando en nuestra tierra. Esta causa fue sostenida por la Corte. Demostró que el gobierno debe consultarnos sobre nuestra tierra. Desde esa causa histórica, también firmamos un memorando de entendimiento con la provincia y con el gobierno federal de Canadá. Afirmando que nosotros somos y seremos la autoridad sobre nuestra tierra. Este documento lo firmaron todas las partes el 14 de mayo de 2020. E incluso así, el gobierno de la Colombia británica y Canadá siguen emitiendo permisos ilegales como el permiso que se ha emitido sobre este gasoducto. Que permite financiar proyectos destructivos y dan subsidios y créditos fiscales a estas empresas que destruyen nuestras tierras. Entonces, desde la causa histórica del 97, ¿qué ha cambiado? Fuimos con nuestra fe en el gobierno provincial, pero ellos no piensan sostener esos acuerdos ni la sentencia de la Corte. Han decidido arbitrariamente que van a actuar sin nuestra autorización. Nuestros clanes funcionan sobre territorios que están gobernados por jefes electos democráticamente. Somos jefes vitalicios que protegemos el derecho a la tierra y nuestra cultura para todas las generaciones futuras. Y debe decirse que mientras nosotros, los jefes hereditarios, trabajamos con el gobierno provincial y el gobierno federal, con buena fe, ellos trabajaban en conjunto para invadir nuestras tierras, para arrestarnos y sacarnos de nuestra tierra. Un ejemplo de esto es que mientras planeábamos nuestra próxima sesión, nos notificaron que la policía montada y las fuerzas mercenarias iban a proteger este proyecto e iban a venir a nuestras tierras por tierra y por aire, según órdenes de los dos gobiernos. Y siguieron violando nuestros derechos humanos. Yo he sufrido amenazas solo por estar en nuestras tierras. Cada vez que voy a nuestros territorios, a nuestros territorios, me aseguro de no ir solo. Lo hago por mi seguridad personal y para tener testigos que prueben que solo estoy accediendo a nuestra tierra, practicando nuestros deberes culturales y tratando de seguir disfrutando las libertades que deberían tener todas las personas en lo que llaman Canadá. No deberían criminalizarnos ni discriminarnos solo por ser quienes somos y por cuidar para mejorar la vida de todos y todas. Canadá está violando las indicaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, perdón, Canadá quiere participar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuando viola nuestros derechos, Canadá no puede decirle al mundo que es un país libre y democrático. Si no le demuestra al mundo que lo es. Muchísimas gracias. Ahora le pido a Condalisa que también se dirija a ustedes. Muchas gracias, Jefena Mox, Presidenta Macaulay. Le vamos a pedir un minuto adicional para terminar nuestros comentarios, si es posible. Sí, es posible, pero también voy a tener que darle tiempo adicional al Estado. Muchas gracias. Con toda la información que se describió antes, le pedimos respetuosamente a la Comisión, sobre todo a la Relatoría sobre Pueblos Indígenas, que escriba un informe sobre la situación actual de los pueblos indígenas en Canadá. También instamos a la Comisión que la Relatoría de Pueblos Indígenas y de Defensores de Derechos Humanos supervise la situación de derechos humanos a través de los mecanismos brindados a través de la Declaración Americana. Y por último, también instamos a la Comisión Interamericana a que insta al Estado de Canadá a que, en primer lugar, detenga la violencia, la vigilancia y la descriminalización de los defensores de la tierra. En segundo lugar, que deje de construir el gasoducto hasta que se obtenga el consentimiento informado previo y libre de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, teniendo en cuenta las circunstancias establecidas. En tercer lugar, prevenir y garantizar que se detenga la vigilancia y que se detengan el uso excesivo de la violencia contra los defensores de la tierra. Y en cuarto lugar, detener el desalojo de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muy bien. Buena gestión del tiempo, Belisa. Qué bueno verte nuevamente. Embajador Hugh Atzett, ahora es el momento del Estado para que ustedes hagan su presentación frente a la Comisión. Gracias. Gracias, comisionada, presidenta y a los colegas que hablaron antes de mí. Y también quiero agradecer también a mi equipo que está aquí en Washington, D.C. También quiero agradecerle a la Comisión por esta posibilidad de reunirnos con los representantes de la Nación Wet'suwet'en y de Amnistía Internacional, sobre todo teniendo en cuenta la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y el pueblo Wet'suwet'en en Canadá. También quiero saludar a los demás comisionados y comisionadas y a los relatores y al personal de la Comisión por participar en esta audiencia. También quiero saludar a los jefes de la Nación Wet'suwet'en, Namox y Slado, y también quiero saludar a las colegas de Amnistía Internacional. Canadá apoya el trabajo de la Comisión y creemos que esta institución tiene un rol vital en la protección y la promoción de los derechos humanos a lo largo del hemisferio. Las audiencias temáticas públicas, como las de hoy, tienen una función clave dentro del sistema de derechos humanos, ya que producen las voces y también cuentan los desafíos de derechos humanos que existen en la región. También involucran a los estados de la OEA y la comunidad internacional. Sobre todo, también se mencionan las preocupaciones cuando resulta pertinente. Además, mi país, también como los demás países de la región, enfrenta distintos desafíos. Nosotros estamos comprometidos con la promoción y la protección de los derechos de todas las personas. Y también queremos decir, los pueblos indígenas también son quienes llevan las cicatrices de violencia que se llevó a cabo durante siglos. El gobierno canadiense está dispuesto a trabajar con los pueblos indígenas para renovar nuestras relaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, también tiene un rol muy importante para promover el progreso para todos los pueblos indígenas en Canadá y en el continente americano. Este compromiso para con la Comisión y para con los canadienses es lo que también renueva nuestra motivación en esta audiencia. Quería agradecer nuevamente a mis colegas de Amnistía Internacional y también a los pueblos por compartir sus preocupaciones a través de los testimonios que escuchamos hoy. También quiero agradecer a la Comisión por permitir que el gobernador de esta provincia de Canadá esté presente hoy. Nosotros estamos aquí para tratar de ayudar a garantizar los derechos humanos del pueblo Wet'suwet'en. También quiero agradecer a la Comisión por permitir que todas las partes sean escuchadas y también por su espíritu de colaboración y entendimiento. Ahora estamos analizando la presentación realizada por Amnistía Internacional y la Nación Wet'suwet'en. Como representante del gobierno de Canadá, me gustaría que escuchen los comentarios que van a brindar mayor contexto de acuerdo a nuestra evaluación. Sin embargo, no estoy en una posición para abordar cualquier tipo de observación en particular. Los problemas mencionados en esta audiencia son altamente complejos y el gobierno de Canadá va a trabajar con las distintas partes interesadas, incluidas las autoridades provinciales. Mi objetivo en la participación en esta audiencia es poder entender mejor cuáles son las preocupaciones de las distintas partes y brindar un contexto inicial que pueda ayudar a informar a la Comisión Sobre cuáles son los litigios que ocurren en Canadá, por ejemplo. El gobernador de Canadá también puede brindar información desde la perspectiva gubernamental. El gasoducto costero se está llevando a cabo en la provincia de Columbia Británica, está llevado a cabo por distintas entidades gubernamentales, incluye también el sector privado y en distintas partes interesadas, como las comunidades indígenas. Muchas de ellas son locales, muchas de ellas son indígenas, que si bien pueden sufrir impactos, también se van a beneficiar del proyecto una vez que esté concluido. La nación Wet'suwet'en incluye distintas comunidades que se ven impactadas por este gasoducto costero. Y después se han llevado varias consultas a cabo desde la incepción del proyecto. Se han firmado distintos acuerdos con distintos consejos que representan a una parte significativa de las comunidades. Sin embargo, no hay un apoyo unánime a este proyecto. Como el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, dijo, no hay relación más importante para el gobierno de Canadá que su relación con los pueblos indígenas. De hecho, Canadá tiene un marco legal robusto para proteger los derechos humanos y las libertades. Por ejemplo, en la Constitución de 1992, el artículo 5 reconoce los derechos de los pueblos aborígenes de Canadá. Y esto implica el reconocimiento de todos los organismos, ya sea nacional, provincial y local. Deben respetar los derechos de los pueblos indígenas y también van a ser juzgados por no cumplir con sus obligaciones. Sabemos que hay distintos grupos indígenas que tienen distintos tipos de derechos. El gobierno de Canadá todos los días también trabaja para establecer una relación mutua y respetuosa entre los pueblos indígenas y no indígenas en Canadá. En un espíritu de reconciliación. Esto implica una participación genuina que es fundamental si el país quiere continuar su camino hacia la reconciliación. El gobierno de Canadá trabaja con distintos pueblos indígenas a lo largo del país, incluida las comunidades Wet'suwet'en, para explorar nuevas maneras de trabajar de manera conjunta para lograr el reconocimiento de los derechos indígenas de la comunidad Wet'suwet'en. Esto implica implementar el principio del consentimiento previo, libre e informado. El gobierno de Canadá tiene en cuenta las acusaciones presentadas en esta audiencia. Me gustaría agregar algunos elementos que creemos que son importantes para que considere la comisión. Canadá es una sociedad democrática y libre que se rige por el constitucionalismo y el Estado de Derecho es uno de nuestros principios fundamentales. Canadá valora la libertad de expresión, el derecho de las personas para que se reúnan y protesten de manera pacífica. El sistema judicial de Canadá ofrece protecciones robustas para la protesta social. Las libertades fundamentales de expresión y de reunión están enmarcadas en nuestra Constitución. La presentación de estos derechos dentro de nuestra Constitución implica que estas libertades están protegidas bajo la Ley de Canadá para todas las personas. No hay ningún gobierno ni actor estatal que puede limitar las libertades fundamentales de la protesta pacífica y de la libertad de expresión. Sobre todo en una sociedad libre y democrática. Las libertades fundamentales de reunión y de libertad de expresión tienen los objetivos también de proteger los derechos de otros y también de preservar la seguridad y el orden. La libertad de expresión no implica actos violentos ni también tampoco la destrucción de la propiedad. Y además quiero agradecerles por la oportunidad para brindarles elementos de contexto que tal vez la Comisión considere útiles para entender estos problemas tan complejos que mencionó la parte peticionaria. Quiero agradecerle también a la Comisión por invitar al gobierno de Canadá para que todas las partes puedan entender mejor cuáles son los problemas en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. En primer lugar, quiero agradecerle por estar aquí presente y por participar de la mejor manera posible teniendo en cuenta las circunstancias. Disculpas por la tos, todavía no me he recuperado de mis pulmones. Tuve una gripe durante la Asamblea General. Veo que usted no necesitó los minutos adicionales que le correspondían y, por supuesto, puedo utilizarlos en el futuro. Como relatora país, por lo general la relatora país es quien habla primero, pero yo soy defensora del sistema de common law, al igual que Canadá. Y, por lo tanto, me siento en dificultades, porque en circunstancias como esta, en nuestro sistema, el tribunal por lo general considera una alteración de los procedimientos y la parte que va a presentar la parte completa o la respuesta completa y sustancial suele hablar después. Y, por lo tanto, también quiero decir que le damos la bienvenida a que nos envíen por escrito todos los comentarios. Esto es muy importante para los pueblos indígenas de Canadá y de la Columbia Británica. Y creo que es importante tener una consideración integral de la problemática, de parte de todos nosotros, incluso de la sociedad civil, que presentó el problema hoy. Sin duda, estoy segura de que van a querer leer la respuesta por escrito del Estado de Canadá a todas las acusaciones que ellos presentaron. Y, de hecho, como abogada que ejerce la profesión, después de escuchar las acusaciones, me gustaría escuchar a la otra parte por completo, que responda, que reaccione a las acusaciones que se hicieron. Disculpas, tengo que apagar el teléfono. Es el problema de tener dos o tres teléfonos conmigo. Disculpas por la interrupción. No quiero perder más tiempo, por lo tanto, quiero darle la palabra a cada uno de mis colegas, comisionados y comisionadas, para que ellos presenten su postura. Como ustedes saben, todos trabajamos de manera individual, como asesores, pero todos promovemos de una manera conjunta y tratamos de decidir de una manera colegiada en la comisión. Yo ya indiqué mi postura y ahora me gustaría escuchar también la reacción del Estado por completo. Ahora me gustaría dar la palabra a mi hermana comisionada Esmeralda para que ella presente su postura en esta cuestión. Gracias, Presidenta. Un saludo para todos y todas a la representación del Estado. Un saludo muy especial. Bueno, como decimos, ya somos muy conocidos. Y bueno, a la representación de los pueblos, me cuesta decir el nombre y por eso prefiero no mencionarlo y no equivocarme. Pero después de escucharles los testimonios, yo quisiera tener como relatora para los derechos de los pueblos indígenas Tres aspectos que quisiera ver si los podemos escuchar de parte de sociedad civil igual de el Estado. Hay un reconocimiento por parte de la Corte Suprema de los derechos de los pueblos indígenas. Pero por otro lado, hay otra decisión de la Corte, no sé, tiene que ser otra Corte, en la que se les impide precisamente ir a los lugares donde se está desarrollando el proyecto. ¿Cómo técnicamente, jurídicamente, eso puede estar sucediendo? Porque por un lado hay una posición de corte reconociendo derechos de los pueblos indígenas y otra que efectivamente no solo se les niega, se les impide precisamente cualquier tipo de acción. Entonces viene el otro punto. El efecto de eso es que se está utilizando el derecho penal para la persecución precisamente de las personas defensoras de esta posición de defensa del territorio en reclamo a la ley indígena que tiene y reconoce Canadá y que también resulta en contradicción como quienes están defendiendo el territorio son precisamente criminalizados y aquí se nos ha dicho lo más probable es que para este fin de año tengan decisiones de encarcelamiento, de condena por estos hechos. Y el tercer punto es este llamado que hace el embajador. Yo quisiera, como precisamente relatora para los derechos de los pueblos indígenas, tener una posibilidad de coordinación, de establecer este diálogo que nos permita identificar las limitaciones que desde los pueblos indígenas están viviendo al no estarse cumpliendo el tema de la consulta como elemento clave para los proyectos y el consentimiento. Aquí se nos ha dicho, el jefe NAMOX ha señalado que esos jefes hereditarios están opuestos al proyecto y que nunca han sido escuchados. Entonces me gustaría si de alguna forma desde la Comisión Interamericana la relatoría puede servir de un medio de un puente de comunicación para establecer, para hacer esa evaluación de los mismos puntos en los que el embajador plantea una posibilidad de conocer la situación y buscar las respuestas. Eso es, presidenta. Gracias. Gracias a mi hermana Esmeralda por estos puntos tan interesantes. Es la relatora para personas indígenas. Gracias por tu intervención. Ahora invito a mi hermano, el comisionado Joel Hernández, a que presente su posición. Y saludo con mucho respeto a las representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y al embajador Kurt Axet. También mis respetos y a ambos les agradezco su presencia. A mí me parece que esta es una audiencia muy importante y realmente celebro su realización. En primer lugar, porque generalmente una de las críticas que se le hace a la comisión es que no tiene una visión verdaderamente interamericana. Que hay un grupo de países que nunca acude, nunca son invitados a estos espacios para hablar de las problemáticas de derechos humanos. Y reitero, y lo dijo el embajador Axet en su intervención, no son espacios adversariales, no son espacios contenciosos, no se derivan responsabilidades internacionales de estos espacios. Simplemente son espacios de diálogo, de suma utilidad para que la comisión conozca la situación de derechos humanos de un país, pero también de suma utilidad para establecer puentes de comunicación, como el que la comisionada Arosemena acaba de proponer. También me parece que es muy importante porque esto nos demuestra algo que constantemente vemos en la comisión. Bueno, absolutamente todos los países tienen retos de derechos humanos. Y a mí lo que me llama siempre la atención en la comisión es el hecho de que es muy importante la cooperación del Estado, más allá de las problemáticas, más allá de los retos, la participación de los países en estos espacios es siempre muy apreciada y muy reconocida. Sobre todo cuando en las audiencias participan funcionarios, funcionarias del Estado que pueden brindar respuestas a muchas de las interrogantes que se plantean. Y aquí, aquí se han planteado interrogantes muy concretos. Agradezco yo al embajador Atset su amable ofrecimiento de mandar información adicional sobre este tema. Reconozco que es un tema complejo. Y en ese sentido, yo lo que quisiera pedirle al embajador Atset es que en su respuesta pudiera compartir con la comisión cómo se protege legalmente en Canadá el principio de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Aquí ya se mencionó que Canadá no es signatario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En una mirada rápida que hice a la página de internet de la OIT, veo que Canadá no es parte del Convenio 169, y hoy es un principio bien afianzado en el derecho internacional el de la consulta o el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos que afectan a los pueblos indígenas. Entonces, creo que aquí el meollo en este tema es precisamente la ausencia de tal consulta. Nos ayudaría muchísimo, embajador Atset, para la comisión, conocer cómo se incorpora ese principio en la legislación o en el derecho canadiense. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Joel. Ahora le doy la palabra a mi hermano Carlos Bernal para que también presente su posición. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la oportunidad de decir algo en esta audiencia. Quisiera expresar mi gratitud a la parte peticionaria y al embajador, por supuesto, por estar aquí en esta audiencia. Debo confesar que estaba escuchando a lo que nos decían y debo confesar que siento, por un lado, mucha preocupación y también decepción. Primero, preocupación por el calibre y la intensidad de las alegaciones sobre las violaciones a derechos humanos. Y también porque sé que la carta, conozco la carta canadiense de derechos humanos y algunas de las acusaciones que se están presentando sobre las tensiones generadas por la vigilancia de la policía son desde mi punto de vista, sin ver la evidencia, pero violan el principio de proporcionalidad que ha establecido la Corte Suprema de Canadá. Entonces, esto me preocupa muchísimo. Por el otro lado, debo decir esto con sinceridad, es muy decepcionante que el Estado no presentara una respuesta completa a las acusaciones porque sabemos que Canadá tiene un marco democrático constitucional, pero no vinimos a discutir eso, sino si las acusaciones son ciertas o no. No, si hay algún tipo de justificación para la conducta de la policía y si se están respetando los derechos de la comunidad indígena, en este caso en particular, debido a este proyecto del gasoducto. Así que quisiera leer el informe que nos envíe el Estado, también para que haya un debido proceso en este diálogo. Y también voy a solicitar a mis co-comisionados que le envíen este informe a la parte peticionaria y les dé derecho a réplica, que es lo más justo en un caso como este. Y que también tomé muy en cuenta lo que dijo el comisionado Hernández, porque no terminamos de entender si Canadá está respetando el derecho a consulta previa. Y entonces, ¿cuáles son las reglas que se están aplicando? No solo con las comunidades indígenas, sino también inversores y personas que trabajan en infraestructura, que todos necesitan saber cuáles son las reglas vigentes. Y para eso hace falta que se cumpla el derecho a consulta previa que deberían tener todos los países con respecto a las comunidades indígenas. Sé que Canadá no ha firmado la Convención 169 de la OIT, pero esto demuestra que Canadá no está cumpliendo con los estándares. Si lo comparamos con el resto de los países de la región. Eso es mi respuesta sincera, mi punto de vista sincero sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Y algo que nos está quedando claro aquí es que todos, claramente, todas las personas comisionadas queremos recibir un informe del Estado. Y el comisionado Carlos, por supuesto, queda claro que la sociedad civil va a recibir una copia de la réplica del Estado de Canadá y que tendrán la oportunidad de contestar también. Y el Estado también tendrá su oportunidad también de contestar a esa réplica. Pero ahora invito a la secretaria ejecutiva, Tania, si desea decir algo. Muchas gracias. Tania, antes de que empieces, si hay algún paso procesal que podamos usar para poder mantener este diálogo continuo, lo voy a agradecer para que podamos llegar a obtener la información completa y podamos entender mejor cuál es la posición del Estado y también el de la sociedad civil, por supuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero saludar al embajador Atset y a todos los integrantes de Amnistía Internacional y también de las comunidades indígenas. Yo prefiero ceder mi tiempo a la relatora de la redesca, pero antes quisiera decir que quizá podría enviarse una carta del artículo 18 para recibir más información, aparte de la información que pide la parte solicitante. Quizá se pueda hacer una carta del artículo 18 con preguntas más específicas. Correcto, señora presidenta. Sí, esa es mi propuesta. Gracias. María Claudia. No. Soledad. ¿Dónde está Soledad? Ahí estás. Acá estoy, señora presidenta. Muchas gracias. Sumarme a las preocupaciones expresadas por los comisionados y a los saludos a la sociedad civil, como el Estado de Canadá, también representado en esta audiencia. Quería dejar constancia de que en el informe 2022 de la Relatoría Especial sobre los DESCA, precisamente pusimos el foco en este tema y expresamos nuestra preocupación por la falta de consentimiento previo, libre e informado de los líderes de la comunidad Wet to Wet. También por cómo este proyecto se realizaría bajo el Wedding Qua, el río Moris, una de las últimas fuentes limpias de agua potable que queda en el territorio. Y en ese sentido, pusimos este tema en el marco de nuestro análisis sobre Business and Human Rights, empresas y derechos humanos en Canadá. Al hilo de esto, yo quisiera preguntar de qué manera se están teniendo en cuenta los estándares internacionales e interamericanos sobre empresas y derechos humanos en el marco de esta situación. Por supuesto, ponernos a disposición para que sean tomados debidamente en cuenta y preguntar al Estado como la sociedad civil si existe una evaluación del impacto social y ambiental de la construcción de este gaseoducto, si se han tomado en cuenta estos estándares sobre empresas y derechos humanos y también de qué manera se están tomando en cuenta los impactos que el basioducto y este tipo de medidas pueden causar en la generación de gases de efecto invernadero desde Canadá. Sabemos que los pueblos indígenas tienen un rol fundamental para el combate del cambio climático y también quisiera traer a la audiencia ese tema y escuchar de ambas partes sus reflexiones al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, debo decir, la verdad me pongo colorada, pero nos pasamos de tiempo, fuimos los únicos que nos pasamos de tiempo hoy. Sé que el relator Vaca no ha podido hablar, ¿desea hablar, relator? No. Ah, bueno, qué poco común esto de su parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí le doy la palabra al, quiero decirle al Estado que esperamos lo que nos han prometido. Así que ahora sí invito a la sociedad civil a que presente sus comentarios adicionales. Tienen 12 minutos. Muchas gracias, señora Presidente Slado y el jefe Namok, van a ser quienes usen la palabra. Muchísimas gracias. Y van a ser el jefe y Slado. Por favor, adelante. Sí, ¿quién vas a hablar primero? Bueno, quiero empezar hablando de un par de cosas que dijo el Estado. Hablaron de la inversión privada más grande de la historia de Canadá. Pero estamos hablando de algunos de los países con las peores violaciones, ¿no? Malasia, China, Japón. Yo no sé si eso es inversión del sector privado. Habló del proceso de consulta, pero si no están hablando con la gente correcta, ¿por qué le dicen que es una consulta? Yo hablé en la ONU. Jefe, ¿no lo podemos escuchar? Ahí volvió. Continúe, jefe, por favor. Quería recordarles a todos y a todas que somos una nación, no una comunidad. Se habló de comunidades que firmaron, pero ellos no tienen derecho a dar consultas sobre esto. El sistema de responsabilidad. Porque claramente usan esto, porque es el sistema de la menor resistencia. Si reciben fondos del gobierno, obviamente van a ser así. La ignorancia no es una manera de defenderse en los tribunales. No se puede ignorar la verdad. Y eso es lo que está haciendo Canadá. Hablamos con ellos, les dijimos por qué hacemos lo que hacemos. No estamos protestando, estamos protegiendo. Hablamos del ambiente, del cambio climático. Estamos en el frente y miren cómo nos tratan, cómo tratan a nuestras mujeres, a las generaciones futuras. Estamos haciendo lo correcto, en el momento correcto. Estamos luchando por el planeta y nos criminalizan. Nos sacan de nuestra tierra. Nos encarcelan. Canadá, ¿de qué está hablando Canadá? Miren cómo encarcelan a nuestra gente. Cuando hablamos de lo que hacemos, no es algo complejo. Es muy sencillo. Es lo que necesita el planeta. Nuestras leyes siguen las necesidades de la Tierra. Este planeta va a sobrevivir sin nosotros. Nosotros somos los que lo dañamos. Por eso actuamos, por eso estamos al frente de esta lucha y por eso Canadá intenta ignorarnos. Le hablamos al mundo porque Canadá no nos escucha. Hablamos de que se respete nuestro lenguaje. La Tierra merece respeto, pero nuestra gente está perdiendo todo. Porque nosotros pertenecemos a la Tierra. Nosotros nunca decimos nuestra Tierra como si fuéramos los propietarios de ella. Esa Tierra está ahí para que la protejamos nosotros, las primeras naciones de esta Tierra. Es nuestra ley, es nuestro deber. Y eso es lo que hacemos. Pero estas instituciones financieras, estas empresas, es por todo eso que no hay derechos humanos en este país. ¿Cómo puede ser que la democracia, entre comillas, esté siendo gestionada por la industria? Eso no es democracia. Soy una persona muy humilde. Pero voy a decir esto claramente. Este país está perdiendo su democracia, sus libertades, sus derechos, su humanidad. Solemos decir que el dinero no tiene conciencia, no tiene corazón. Y Canadá está demostrando exactamente eso. ¿Cómo puede ser que la democracia, entre comillas, esté siendo gestionada por la industria? ¿Cuándo sigue haciendo todo esto? Ahora sí, quiero darle la palabra a Sleido. Muchísimas gracias, jefe. Por favor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Valoro la oportunidad de poder responder. Y quisiera responder algunos de los comentarios. Sobre todo la discrepancia entre la decisión de la Corte Suprema que reconocía a los jefes hereditarios como los titulares, ¿sí? Y nunca cedimos los derechos de nuestras tierras. Y estamos hablando de un fallo de la Corte de 1997. Poco después de eso, descubrimos que Canadá, la provincia y otros brazos armados del Estado se estaban reuniendo para ver cómo lidiar con el hecho de que habíamos recibido el reconocimiento de nuestra titularidad y ver cómo reprimir a los Wet'suwet'en. Entonces, la orden que se emitió, que emitió el juez Church en un tribunal inferior, esta orden se presentó contra dos personas. La mayoría de los clanes y los jefes hereditarios no tuvieron oportunidad de participar en la audiencia. Que estoy hablando de un tribunal provincial inferior. Pero, el hecho de que le dieran la orden a la empresa, no hizo falta demasiado. Solo tuvieron que presentar un documento sin tener en cuenta los derechos humanos o de las personas indígenas. El juez Church respondió al tribunal en la audiencia que no era lugar para ese tipo de discusiones. Que ese tipo de argumentos se presentaban en un juicio. Ahora, desde 2018, la empresa Coastal Gas Line no presentó ningún tipo, no trató de presentar una demanda para un juicio. Lo único que les interesaba era tener la orden para impedir que pudiéramos protestar. Y esto es muy preocupante porque estas órdenes se están usando para reprimir nuestros derechos, para deshumanizarnos en la provincia de la Colombia Británica y Canadá. Y esto es algo que cada vez nos preocupa más. Quiero hablar un poquito sobre este país democrático. Como dijo el jefe Namox, la libertad de expresión, esta posibilidad de protestar. Pero nosotros no somos manifestantes que protestan. Somos los Wet'suwet'en. Tenemos nuestras propias leyes. Nuestras leyes están reconocidas por la Corte Suprema de Canadá. Sí, nuestro sistema de clanes hereditario es un sistema complejo y tenemos leyes para gestionar nuestra tierra, nuestro pueblo y tenemos leyes contra la invasión de nuestros territorios. Y también tenemos maneras únicas y singulares, ¿sí?, de vivir. Entonces, no pueden decir que somos manifestantes y nada más, como si fuéramos ciudadanos canadienses que están manifestando. Ahora, ha habido informes presentados por la Comisión de Revisión de Canadá. Nosotros presentamos en 2021 un reclamo porque había gente que no podía estar ocupando su territorio, no podíamos estar en nuestro hogar, los jefes hereditarios no podían acceder a su territorio. Y en ese momento se recibieron, perdón, se refirieron al caso del Sebucto de la Costa Este, muchos años antes, otro caso en el que los pueblos indígenas estaban tratando de proteger su tierra, esta vez del fracking. Y básicamente la policía estaba operando de una manera muy racista, abusando de la fuerza y el pueblo dijo que esto debía manejarse a nivel político. Y la respuesta fue, no hace falta investigar esto porque ya sabemos todo lo que están haciendo, que ya están actuando de manera racista, que están violando los derechos humanos y los derechos de las personas indígenas. Y ya hicimos recomendaciones sobre esto, pero no se han implementado las recomendaciones. Son peligrosos para las mujeres indígenas. La policía y los guardias de seguridad privados son peligrosos para las mujeres. Hay muchas demandas presentadas contra la policía por su violencia contra las mujeres indígenas. Me ha pasado a mí. Esto está registrado, ¿sí? Que la policía dice, estoy buscando a Molly. Me buscan a mí en particular. Cuando me arrestaron en 2021 y nos llevaron en una camioneta y nos hicieron cruzar nuestra ciudad, uno de los agentes nos dijo a tres mujeres indígenas que estábamos en el patrullero, miren esto, chicas, porque es la última vez que lo ven. No sabíamos qué significaba, ¿no? Pero, o sea, era la última vez que veíamos nuestro territorio, iban a quemar nuestra ciudad. Eso es el tipo de conducta que adopta la policía en nuestro territorio. Ese es el racismo. Nos comparan con los orcos del señor de los anillos mientras nos arrestan. Canadá tiene una crisis con los pueblos indígenas, sobre todo las mujeres, ¿sí? Que tenemos una sobre representación en las cárceles de Canadá. Un 50% de las mujeres indígenas están presas. Y no podemos tratar con el gobierno canadiense mientras nos apuntan con un arma. Hace años que tratamos de negociar. Nuestros jefes están trabajando. No hay motivo para que no haya una respuesta. Porque esto no es una novedad para el gobierno. Ya hemos pedido reuniones con el primer ministro Trudeau, con todos los niveles del gobierno. Y no podemos negociar si nos están apuntando con un arma, si vivimos bajo la amenaza de violencia. Por suerte, hoy no han matado a nadie en nuestro territorio, pero nunca sabemos cuándo va a pasar. Entonces, necesitamos que se implementen acciones reales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora le voy a dar la palabra al embajador. Gracias, muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer nuevamente a la comisión y a los participantes por la oportunidad de estar aquí esta tarde, de participar en este debate. He tomado muchas notas durante la conversación, sobre todo con respecto a las preguntas específicas que se hicieron para un seguimiento potencial con respecto al consentimiento libre, previo e informado. Y algunas otras preguntas también que se hicieron, sobre todo con respecto a empresas y derechos humanos. Presidenta, también tomé nota de su pedido y el de otros comisionados y comisionadas de que brindemos información adicional con respecto a esta cuestión y otras cuestiones. Lo que yo voy a hacer, por supuesto, es consultar para obtener información adicional la que podamos brindar nuevamente. Quiero agradecer esta oportunidad de estar aquí hoy y de poder escuchar con atención los comentarios que se hicieron, de tomar nota de las preguntas que se hicieron y de tener la posibilidad de participar en este debate. Gracias. Disculpas, estaba silenciada. Muchas gracias. Ahora a mí me toca cerrar esta audiencia. Y antes de hacerlo, me gustaría hacer un comentario sobre la base de lo que se dijo. Por favor, recuerden que nuestra relatora para los derechos de los pueblos indígenas, Esmeralda Rosemena, ha indicado que la comisión, ella y el resto de los comisionados, podemos ser mediadores en un diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Ese es un mecanismo que está abierto. Y además, nuestra secretaria ejecutiva mencionó la posibilidad de enviar una carta de artículo 18 al Estado para que el Estado va a responder preguntas específicas. Y esto no es una alternativa, sino es algo adicional a la intención del Estado de enviarnos información. Seguramente todas las partes de la sociedad civil estén interesadas. Además, me gustaría agregar algo a nuestro pedido. Estoy un poco confundida como abogada. Yo le pedí al Estado, le pregunté al Estado, si había leyes en la Colombia británica para proteger el derecho de las personas, de los ciudadanos, de grupos de personas, de pueblos tribales, derecho a proteger sus propiedades, ya sean individuales o raíces, en Colombia británica. Porque me imagino que todos tenemos derecho a proteger nuestros bienes, nuestra propiedad. Y también tengo una pregunta para la sociedad civil. Me gustaría saber si ustedes apelaron la orden judicial del Tribunal Inferior que fue otorgado, o esa orden otorgada por el juez Church. ¿Y qué pasó con esa apelación a la orden judicial de este tribunal? Porque también deberíamos conocer cuál es el acceso a la justicia dentro de esa provincia. Tal vez, embajador, usted puede indicarnos si el Estado tiene información al respecto, porque me parece que es muy confuso el hecho de que esa orden judicial siga existiendo, siga estando. Y, embajador, esta no es una cuestión, no es un litigio. Y mostraría a indicar lo siguiente. La sociedad civil siempre nos asiste en cuestiones técnicas. Y también queremos hacerle esta invitación al Estado de Canadá. Queremos ser abiertos de ambos lados. Realmente nos gustaría poder resolver esta cuestión avanzando para que ninguna de las partes se sienta agraviada por los derechos violados por la otra parte. Pero necesitamos un diálogo verdadero en esta cuestión. Y realmente nos gustaría conocer mejor los hechos para poder analizarlos y considerar mejor toda esta cuestión. Todos nosotros. Y con ello, les agradezco a todos, a todas por estar aquí. Y también quiero agradecerle al embajador Atset por estar aquí solo. Y también que esté aquí luchando esta pelea tan importante. También quiero agradecerle, como siempre, a la sociedad civil porque ustedes presentaron realmente una acusación muy sólida y clara. Pero sería bueno que podamos expandir un poco más al respecto. Gracias a todos, a todas. Y también quiero agradecerles a todos que han participado y están asistiendo a esta audiencia. Y esperemos que se pueda resolver esta cuestión de una manera u otra. antes de que yo y Esmeralda seamos más mayores. Y esperemos que sea antes del final de este año. Antes del 31 de diciembre. Sin dudas, debemos resolver esta cuestión. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. ¿Nos vamos a preocupar? Disculpas. Tenemos que sacar la foto. Tenemos que sacar una foto. Gracias por recordarme. Siempre lo dije. Siempre me olvido de lo importante. Les vamos a pedir que enciendan sus cámaras para poder sacar la foto. Una más. Ahí estamos. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias.